Hoy es un gran día para Tlaxcala porque se cumple el sueño de muchas personas que con trabajo y sacrificio hacen posible la transformación de la vida política y social de nuestro país. Este es sin duda un día muy importante para Tlaxcala ya que se está haciendo justicia a las personas con discapacidad. Pues nos llena muchísimo de alegría compartir con ustedes este momento en el que se entregan para esta región más de 1.500 tarjetas de las casi 5.000 que se tienen proyectadas para apoyar a quienes viven con algún tipo de discapacidad aquí en Tlaxcala. Hoy sé que este recurso quizá no sea el que venga a solucionarlo todo, pero sí viene a ser una gran ayuda para todos ustedes. Con una inversión conjunta de 216 millones 727 mil 488 pesos, de los cuales el gobierno de México y el gobierno del Estado aportaron 50% cada uno, concretamos la universalidad de este programa. Hoy es una realidad lo que durante meses se ha venido trabajando. Como la pensión para el bienestar, la cual fue elevada a rango constitucional y así para nada ni nadie, para que nadie ni nadie pueda evitar que se entregue un apoyo económico a este sector de la población. Hoy, por esta ocasión, no van a recibir 2.800 pesos, por esta ocasión van a recibir lo de seis pimestres y son 16.800 pesos que van a llevarse ustedes a casa para pasar una hermosa navidad con su familia al lado de sus seres queridos y que este recurso sea para ustedes. Quien tenga la oportunidad de servir como hoy lo he hecho, créanme que es lo más hermoso que me pudo haber pasado, ser su gobernadora y ver realizados estos sueños que hoy ya no son sueños, son realidades. Gracias y sigamos todos haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias a todos.